33 DÍAS DE CONSAGRACIÓN A TODOS LOS SANTOS Hermanos, bienvenidos a este glorioso momento de consagración a todos los santos. Cerremos los ojos y oremos con fe, Dios Todopoderoso y Eterno, que llamas a cada uno de nosotros a la santidad y a la perfección en tu amor. Te pido, por la intercesión de todos los santos, que me concedas la gracia de buscar siempre tu voluntad. Y de seguir el ejemplo de aquellos que ya gozan de la gloria celestial. DÍA 1 EL LLAMADO A LA SANTIDAD La santidad no es un privilegio de unos pocos, sino el destino al que Dios llama a todas las personas. Este llamado es universal, ya que todos estamos invitados a vivir en comunión con Dios y seguir su ejemplo. La santidad no significa vivir sin errores, sino buscar cada día hacer la voluntad de Dios y vivir en su gracia. Los santos son aquellos que, aún en medio de sus debilidades humanas, confiaron plenamente en Dios. Meditación Bíblica Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48 Jesús nos invita a la perfección, pero esta perfección no se trata de no cometer errores, sino de buscar siempre el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Ser perfectos implica amar de manera incondicional, como Dios lo hace con nosotros. Reflexiona sobre cómo puedes acercarte más a este ideal divino. Señor, dame la fuerza para buscar la santidad en mi vida cotidiana. Ayúdame a comprender que la perfección que me pides no es la ausencia de errores, sino la fidelidad a tu amor y a tu misericordia. Amén. Amén. Amén.